Soy Juan Carlos Anaya Castellanos, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Hoy platicaremos del cambio climático. ¿Qué está sucediendo con esto? Lo que vemos en el país al día 31 de agosto es que traemos una sequía de más del 61% en todo el territorio nacional, en más de 1.560 municipios, que esto es 900 municipios más que el año pasado. Y esto nos debe de preocupar porque ya está afectando principalmente zonas productoras. Se retrasó un poco la cosecha del bajío, que va a provocar una disminución del 2% en la producción de maíz. En el caso de Chihuahua, también estamos teniendo afectaciones por la falta de lluvias y también por temas de permisos de electricidad en aquella región, que también tendrá una disminución en la producción de aproximadamente 15-20%. Pero también en la región central, centro-norte, Durango, Zacatecas, traemos una sequía extrema y esto puede provocar principalmente al sector ganadero problemas en suato, al no tener pastos, pero también en la producción de los forrajes. Vemos en Tamaulipas, que es una también región importante ganadera, pero también granelera, la falta de lluvias. Entonces, esto puede provocar que la producción para el año que entra, del primavera-verano, que ya se va a iniciar en noviembre, y del otoño-invierno, la producción de maíz se ve afectada y esto pueda tener una repercusión de una menor oferta. También en el caso del sorbo, aunque ahí vemos menor problema, porque el sorbo es más resistente al tema de la sequía. Creo que el tema del cambio climático es un gran tema, que debemos estar atentos, porque esto puede provocar serios problemas en la ganadería mexicana, pero también en la producción de los granos básicos. Esto fue En la opinión de Juan Carlos Anaya Castellanos.